de treinta y tres minutos de la mañana vamos de inmediato con el comentario del señor Elvin Castillo. Bueno, gracias, gracias a Mira, Víctor, y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las siete y treinta y tres minutos. Miren, yo voy nuevamente a abordar este tema que es un tema difícil de abordar, es un tema duro porque tiene muchas aristas, pero uno tiene que tener la responsabilidad y es lo que me caracteriza de primero decir lo que uno piensa, sin importar las consecuencias, eso es lo natural en este ejercicio de la comunicación de opinión que uno hace, o sea, habrá gente que coincida con usted, habrá, ese no, esa es la naturaleza humana. Miren, con relación a este tema de ayer, como decía más temprano, lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados es la expresión más auténtica de democracia y de derecho que tiene el pueblo de desahogarse y decir las cosas que entiende le afectan, y eso quedó fenomenal. Ese ejercicio incluso debiera hacerse más concepcionariamente, eso debiera ocurrir con más frecuencia, los políticos debieran comenzar a entender cuál es el sentimiento que hay en la población por una, por un tema acumulado en el tiempo. Pero dicho esto, yo quiero en el día de hoy hacer o compartir con ustedes un planteamiento lo más objetivo posible con relación a esta discusión tan importante que nos atañe a todos. Y yo voy a iniciar señalando algunos elementos y ustedes tomarán y dejarán lo que les parezca. Pero vamos a iniciar, por ejemplo, sacando todo lo otro, la primera pregunta que yo les haría es, ¿es necesaria o no es necesaria la discusión de un pacto fiscal en República Dominicana? La mayoría de la gente como que coincide, sí, es verdad. O sea, hay que poner sobre la mesa un tema de la fiscalidad en República Dominicana, sin entrar en los demás detalles en los que vamos a entrar ahora, ¿verdad? Entonces, partiendo del hecho de que el tema es impostergable, entonces comenzamos la discusión, ¿verdad? Es imposible que ningún país del mundo pueda obtener los niveles de desarrollo al que aspiramos todos cuando tiene una evasión de un 42 por 47 por ciento del ITEVIS, del impuesto sobre la renta, del ITEVIS, ¿eh? Y un 62 por ciento de evasión de impuestos sobre la renta. En español, para que ustedes me entiendan lo que no entienden, el 47 por ciento, o sea, la mitad de un impuesto que las empresas formales y negocios, restaurantes, le cobran a un ciudadano, se los roban. Porque eso es robar. O sea, si usted cobra un impuesto que tiene que transferirle al gobierno y usted no lo transfiere, se queda con la mitad, usted se está robando un dinero que ni usted ha producido, ni le ha costado nada producirlo. Y eso es robar, aunque mucha gente no le quiera poner el nombre. Y lo mismo con el impuesto sobre la renta, con la diferencia de que el impuesto sobre la renta, usted si lo trabaja, usted si lo suda, y de sus beneficios, usted debe pagarle a la renta un 27 por ciento, y hay un 62 por ciento de evasión. Entonces, partiendo de esa discusión inicial, es imposible que un país se desarrolle si la gente no quiere tributar, no quiere pagar impuestos, porque es hasta un tema cultural, porque nos enseñó desde igual a la guerra para acá, todos nos han enseñado que no había que pagar la luz, que no había que pagar el agua, que no había que pagar la basura, que no había que pagar nada, porque todo era por dádiva y populismo y vaina. Entonces eso ha construido una cultura ciudadana que es resistente a pagar, sumado a que desde el ejercicio de la cosa pública, malos funcionarios, servicios deficientes, la gente también tiene una aprehensión a pagar impuestos, porque dice, ¿para qué voy a pagar? Para que se los roben. Y esa es una realidad. Ahora, es imposible seguir desarrollando este país con los niveles de evasión, pero cuando nos vamos a las extensiones y las exoneraciones, junto a la evasión, si usted suma todo eso, eso ronda los 800 mil millones de pesos, lo que se estima que cuesta la evasión y las exoneraciones y las exenciones. Oigan esto, 800 mil millones de pesos y estamos hablando aquí de que desrecaudar 122 mil millones de pesos. Solo persiguiendo la evasión, la exoneración y los incentivos, recaudamos 800 mil millones de pesos. Entonces, la discusión es necesaria tenerla. Ahora, es verdad lo que dice el presidente, de que es imperante e impostergable una discusión en torno al tema fiscal. Eso es verdad. Pero también es verdad lo que la gente dice. Ajá. Y entonces, cogimos 44 mil millones y tenemos un déficit en el sector eléctrico y tenemos históricamente unos presupuestos deficitarios, tenemos históricamente unos beneficios irritantes para los partidos políticos, irritantes para los congresistas con sistemas de seguridad social aparte, exoneraciones, vida de lujo, tarjeta de representación. O sea, tenemos todo esto acumulado en el tiempo por toda la clase política y empresarial de este país y entonces ahora resulta que para resolver el problema tenemos que pagarlo todo. Es de ahí la indignación de la gente y es entendible la indignación de la gente. Pero el hecho de que esa indignación sea real no quita que sea cierto que hay que tener una discusión responsable en torno al tema fiscal. El Estado tiene un déficit mensual de 20 mil millones de pesos. Pero otra cosa que a toda la gente se le olvida en la discusión de este tema. Aquí hay un hoyo del déficit cuasifical de Devan Inter, del gobierno de Hipólito, de más de 60 mil millones de pesos que no se ha pagado y que lo tenemos que pagar nosotros, los intereses de esa deuda para que el Estado no colapsara. 600 mil millones, no 60 mil, 600 mil millones de pesos. Corrijo el dato. Entonces, cuando usted suma el déficit de casi 600 mil millones del Banco Central del hoyo de Ban Inter, cuando usted suma la francachela y los cuartos que se han ido en corrupción de todos los gobiernos, la mala gerencia, el ritmo de endeudamiento de todos los gobiernos, entonces te lleva a entender que realmente la discusión es impostergable. Pero yo quiero seguir, yo quiero seguir. Ahora, aunque el presidente tiene la razón de que es impostergable la discusión, para mí, él cometió dos errores en el abordaje de esta discusión. ¿Cuáles fueron esos dos errores? Yo, si hubiese sido asesor del presidente, y él me pregunta, Elvin, ¿cómo tú crees que yo debo plantear este asunto que es impostergable? Yo le hubiese dicho, usted designa a Hochi Vicente un año antes, enlace del CONEP. Usted designa a otro para los hoteleros, usted designa a otro para los industriales, usted designa a otro para las iglesias, usted designa a otro para los comunitarios, ama de casa, y usted designa por sector un representante del ejecutivo que durante un año hubiese ido socializando la manera. Necesitamos más recursos. Necesitamos más recursos y hay que buscarlo. Ahora, vamos entre los dos a identificar esas fuentes que ni te afecte a ti, pero que nos genere los recursos que necesitamos. Eso hubiese sido un ejercicio que hoy no hubiese generado todo lo que ha generado. Yo lo hubiese hecho así. Pero también hay otro elemento. Hay otro elemento en el que el gobierno, quizás con una buena intención, cometió un error que está a tiempo de rectificar, desde mi óptica, ¿en qué? En la carga de la propuesta que han presentado por sectores. Probablemente el presidente, buscando ser de alguna manera justo con todo el mundo, dijo, bueno, como vamos por primera vez a hablar de revisar exenciones y de revisar incentivos a los ricos, cosa que nadie ha hecho en este país, entonces también tenemos que grabar la clase medial y los pobres para que los ricos no entiendan qué contra ellos. Pero no debió ser así. La propuesta debe ir dirigida a que quienes más riqueza han producido, a quienes más tienen, a quienes más se han beneficiado de las exenciones durante mucho tiempo y a quienes hacen negocio con los políticos y a quienes hacen negocio con el Estado, los grandes, paguen más, paguen más. Y entonces tener la creatividad para que los impuestos fueran dentro de la propuesta lo menos regresivos posibles, que no afectaran las viviendas, que no afectaran el ahorro, sino que se lo pusiéramos, por ejemplo, a la placa de los carros. ¿Por qué? Porque eso es un lujo. Entonces tú, en vez de cobrarme 6 mil por la placa, me cobre el 1% del valor del carro, si cuesta 5 millones, 50 mil tengo que pagar. Te vas a recaudar más. Ser más creativo en la forma de presentarla para que afectara menos a los sectores que han sido los más presionados durante décadas de todo el descontrol e irresponsabilidad con la que la clase política y empresarial ha manejado la cosa pública. Porque es un tema histórico, incluyendo el actual gobierno. Porque no puedo eximirlo dentro de la discusión. Pero al final, fíjense, si la discusión es impostergable o no, que cuando usted busca las declaraciones del pasado de Lionel y de Danilo, ambos decían, hay que hacer una discusión fiscal, hay que revisar la tributación, hay que revisar las exenciones. El país no puede, con la presión tributaria que tiene, seguir avanzando y creciendo. Tanto Lionel como Danilo coinciden con eso, con el presidente. Yo entiendo que el tema de esta situación ha estado en esos dos aspectos fundamentales, primero en la forma en la que se presentó y luego en la carga de la distribución de la propuesta. Ahora bien, ahora bien, y con esto concluyo, yo tengo que reconocer, siendo justo, que el presidente ha sido responsable. Ustedes saben por qué ha sido responsable, al margen de que no estoy de acuerdo en la forma que lo hizo. Porque si el presidente fuera otro hoy, el presidente dice, ustedes saben qué, como está todo el mundo encabronado y nadie quiere que lo toquen, yo no tengo problema, yo me voy en el 28 y yo no tengo problemas, yo permito que la bola siga como está. Si el presidente hiciera eso, las consecuencias en este país en dos, tres o cuatro años son de un caos total. Caeríamos en impago de la deuda, el sector eléctrico acabaría de decojonarse, esto se volvería un desastre. Entonces, en ese momento habría personas diciendo, diatre, si hubiésemos llevado desde hace una discusión sobre el pacto fiscal de este país no tuviera como está hoy. O sea que el presidente, pudiendo quitarse toda esa vayan y dicen, no, 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 pero tranquilos, sigue la tributación como está, sigue la fiscalización como está, no hay que pelear, que siga la fiesta. Si el presidente hiciera eso, entonces sería más irresponsable, sería más irresponsable. Y hay que decirlo, la discusión hay que tenerla. Lo que pasa es que debe ser abordada de la manera correcta y debe ir la fiscalización a los sectores que más pueden, pero de que la discusión es impostergable, es impostergable. Vámonos, Isidro.